Tú, sólo tú, sólo tú, sólo tú, sólo tú Así se vive esto, sólo tú, ya te lo sabes ok Es que Dios me dejó mirarte, sólo quiero poder besarte Mi mayor deseo es estar contigo Y sólo quiero que me digas que me quieres Sólo eres tú la que provoca mis placeres Tú, sólo tú, sólo tú, sólo tú, sólo tú, sólo tú, sólo tú Paso por tu casa, de ti enamorado Emocionado por verte, ay que he clavado Me siento solo por ti, ay que me pasa Nadie me había enamorado, tú si pasas Te juro que no es molestia, sólo mirarte Me quita las angustias Me conformo con que me saludes y ver tus labios sexys Sabor a dulce Soy el chico tonto, el que te quiere, el que te dará todo Si tú quieres, el que viene, si tú le dices que venga Haré todo lo que cueste, pa' que tengas Tú, tú, dame la oportunidad Soy un alguien que te da sinceridad Sinceridad, me pongo firme a tu disposición Pa' cantarte a ti cualquier canción Es que Dios me dejó mirarte Solo quiero poder besarte Mi mayor deseo Es estar contigo Y solo quiero que me digas que me quieres Solo eres tú la que provoca mis placeres Tú, solo tú, solo tú Solo tú, solo tú No sé cómo pasó pero llegaste desde la nada Fechamos nuestras miradas Tu sonrisa enamoraba Mi corazón palpitaba Cada vez que te miraba Tus cachetes sonrojaban Y prendiste esa llama que estaba apagada Tú la chica que buscaba Como en un cuento de hadas Tanto imaginaba que a mi lado te quedabas Dame una oportunidad Este amor que siento es de verdad Este amor que siento es de verdad Sé cómo pasó pero llegaste desde la nada Fechamos nuestras miradas Tu sonrisa enamoraba Mi corazón palpitaba Cada vez que te miraba Tus cachetes sonrojaban Tus cachetes sonrojaban Es que Dios me dejó mirarte Solo quiero poder besarte Mi mayor deseo Es estar contigo Y solo quiero que me digas que me quieres Solo eres tú la que provoca mis placeres Tú, sólo tú, sólo tú, sólo tú, sólo tú, sólo tú, sólo tú Es RTH Flow Es Serio Music Intelecto Rap Rap Es el Cráser Es el Neos Y solo quiero que me digas que me quieres Solo eres tú la que provoca mis placeres Ella, de Río Coahuila, así se vive esto Solo quiero que me digas que me quieres Que me quieres, que me quieres, que me quieres Nos pasamos de listos, hi Ok, ok, no, yo, yo, yo